Música Arriba la mano Música Si te dejas más y más En mí, yo no sé qué pasa Pero es así Yo no soy para Nunca más El que prometiste Para siempre amar Todo lo que muestro Te parece mal Besos y caricias Y así a tus ojos Igual Así o sí No van a amar Hasta la situación También me duele Cantamos muchachos Yo muero sin ti Salvemos nuestro amor Amor, amor No me dejes así No me dejes así Manos arriba Manos arriba Todo el mundo Levantando Música Donde están las mujeres solteras Hoy día Música Varones, solteros, muchachos Levanten la mano Todo el mundo Varones, mujeres Arriba los ánimos Música Música Música